Señor presidente, hoy se cumplen 378 días que abordó el tema de su tesis profesional, la formación del Estado mexicano, y de las 176 páginas y los cuatro capítulos, en la 138 aborda usted el tema de la nacionalización de los bienes del clero emprendidos durante el gobierno de Juárez. Esto va en alusión al benemérito del proletariado Carrillo Puerto, porque da la impresión, señor presidente, que en el sureste de la República Mexicana, a partir de la reforma agraria del presidente Salinas, aún persisten condiciones similares a las del ciervo de la gleba. En su administración cree que se profundizó en el tema de la reforma agraria y cambiaron las condiciones hacia el sector social agrario en ese sentido, porque hay denuncias de que los antiguos senequeneros son quienes ahora establecen las reglas del ciervo de la gleba como primer planteamiento, señor presidente. Presidente. Han cambiado mucho las cosas. Hablando nada más de la Revolución Mexicana, yo sostengo que la revolución política surge en el norte. Es Coahuila, es Sonora, los estados que impulsan la revolución. Bueno, desde Madero, Obregón, antes también de Coahuila Carranza y Obregón y Calles, los honorenses, la revolución mexicana en su vertiente política llega del norte. La revolución mexicana en su vertiente social es el sur, es Zapata, y la revolución mexicana en su vertiente ideológica se consolida en el sureste, en Veracruz con Cándido Aguilar, el señor presidente. Úrsulo Galván. Úrsulo Galván, Heriberto Jada en Tabasco, aunque no era tabasqueño, pero fue importantísimo. El general Francisco J. Mújica, Salvador Alvarado en Yucatán, que era de Sinaloa. Ahí, pues, luego Felipe Carrillo Puerto. Ahí están las ideas, la participación de las mujeres en la vida pública, en la vida política, tiene que ver con el sureste, el primer congreso feminista en Yucatán. O sea, y pues eso dura hasta la actualidad. Yo nada más les puedo decir que el Estado, donde nunca ha tenido participación, donde nunca ha echado raíces el Partido Conservador, es en Tabasco. Ahí nada más somos o progresistas o radicales, no hay conservadurismo. Si ustedes hacen un análisis de los partidos conservadores de México, en donde tienen menos presencia histórica, no es nuevo, bueno, hay un partido conservador que no puedo mencionar, que ni siquiera tiene registro en Tabasco, porque no sacó ni tres puntos, ni tres por ciento. Para que vean, todo esto también para que se conozca nuestro país en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político. Entonces, en el caso de Yucatán es un pueblo progresista de los pueblos más avanzados en cuanto al ejercicio de sus libertades democráticas, de los estados donde hubo en el sureste, desde épocas más tempranas alternancia, donde no dominó tanto un partido. Y cosas muy importantes, hablábamos del diario Yucatán, que tiene una tradición periodística que viene de tiempo atrás, fueron sus antiguos directores maderistas y de ahí surgieron familias con tres periodistas, unos con unas posturas, otros con otra. Acaba de fallecer nuestro amigo Mario, que creó un muy buen periódico en la península. Entonces, está muy bien el sureste, las primeras diputadas, mujeres diputadas, Elvia Carrillo Puerto y el Partido Socialista del sureste, cosas. Pero señor presidente, ¿ya no hay condiciones para la existencia de latifundios ni similares a las del ciervo de la gleba a partir de la reforma del presidente Salinas y la privatización del ejido? No, es que ya cambió todo, o sea, sí fue muy lamentable el retroceso que se presentó durante todo el periodo neoliberal porque querían desaparecer el ejido. Salinas reforma el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Sin embargo, los campesinos siguen manteniendo su propiedad y todavía hay ejidos, hay comunidades nacionales en el sureste y en todo el país en donde cada mes, el primer domingo de cada mes o el último domingo del mes hay asamblea ejidal, se mantiene la propiedad social. Y una de las cosas que me da mucha satisfacción es que ya habían anulado el reparto agrario y nosotros vamos a dejar, vamos a entregar como 100 mil hectáreas. Eso ya no se hacía, no es mucho. Pero había presidentes neoliberales que no voy a mencionar, Calderón, cómo no, no quería nada que tuviera que ver con el ejido, nada. Quiere desaparecer por completo la propiedad social y no lo lograron. ¿Saben qué me da orgullo? Por ejemplo, que vamos a restituir nada más a los pueblos yaquis 50 mil hectáreas, aparte del distrito de Río, pero 50 mil hectáreas de restitución a los pueblos yaquis y otras restituciones, actos de justicia. Entonces, el pueblo de México no olvida su historia, no olvida su pasado glorioso y la historia de México es una historia revolucionaria, sus transformaciones siempre han sido populares. Lo de la reforma es otro asunto, fue algo también único en el mundo. Pero eso no se dio en otras partes, lo que hizo el presidente Juárez y lo hizo con mucho cuidado, porque el presidente Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Le tenía mucho respeto al pueblo, por eso estaba despidiendo las leyes de reforma, porque en aquel tiempo el clero tenía acaparadas todas las tierras del país y había que llevar a cabo la separación del poder eclesiástico, del poder civil, porque no sólo eran los dueños de las tierras, eran los dueños del poder y de las conciencias. Entonces, lo que hace el presidente Juárez es llevar a la práctica el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero eso no sucede en ninguna parte del mundo y fue como un milagro, porque era mucho ese poder, muy grande. Entonces, el presidente Juárez con mucho cuidado, porque conocía la fe religiosa del pueblo, supo informar de lo que se trataba, de que no era prohibir la religión, era garantizar garantizar el Estado laico, que como ya dije, es garantizar la libertad religiosa y supo separar. Por eso, Ignacio Ramírez, que era liberal, decía yo me hinco donde se hinca el pueblo. Y si ustedes hacen una revisión de los documentos, de los discursos del presidente Juárez, en los momentos en que está en Veracruz expidiendo las leyes de reforma, que son decisiones muy fuertes, en sus discursos, encuentra uno frases como el decir ojalá y la providencia divina nos acompañe en esta empresa que es en beneficio de nuestro pueblo, en sus discursos y logra algo que no se logra en ningún país del mundo. Pueden hacer ustedes análisis comparados de lo que es el Estado laico en México. Hay países en donde todavía del presupuesto público se le paga para el ejercicio del sacerdocio a la Iglesia. Entonces, aquí con mucho respeto se resolvió eso. Ahora vamos a inaugurar, para que se conozca más, dos museos nuevos. También un día van a venir los que nos ayudan en toda la tarea de lectura, de recuperación de la memoria histórica, que es un grupo de intelectuales, mujeres, hombres. Me ha ayudado mucho en esto, Beatriz, mi esposa, y mucha gente que trabaja sin cobrar y en el anonimato, pero que ha ayudado bastante para recuperar, por ejemplo, piezas arqueológicas robadas a México. Se han recuperado muchísimas piezas de todo el mundo y se han recuperado códices y se están haciendo museos como nunca. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, ahí estaba abandonada la casa donde vivió Juárez y ya la adquirimos y se está convirtiendo en un museo. Y vamos a inaugurar también en agosto el Museo de las Leyes de Reforma en Veracruz. Acabo de estar, es un edificio bellísimo, también con el propósito de que no nos olvidemos de dónde venimos, porque si no no vamos a saber hacia dónde vamos. Y eso es lo que nutre el humanismo mexicano, nuestra fecunda historia política, que es de lo mejor en el mundo, nuestra historia. Gracias, señor presidente. Gracias.